Música Primero agradecer enormemente a los amigos de la Universidad Pedagógica Nacional, son nuestros, digamos ya son mis amigos, son mis colegas, pero también han sido mis maestros. Yo creo que es muy importante lo que acaba de decir el profesor Tamayo, porque es cierto, es decir, uno estando fuera del país empieza a identificar y a valorar mucho la riqueza, el potencial y la construcción que se ha hecho desde Colombia y particularmente desde la Universidad Pedagógica. Entonces, primero agradecerles este espacio a la profesora Piada Ortega, que ha estado siempre, digamos, en este ejercicio de complicidad del trabajo conjunto, de ver cómo construimos lazos y puentes para seguir pensando y construyendo propuestas en este ejercicio de transformación de la realidad a partir de trabajos pedagógicos. Por supuesto que al profesor Tamayo, que ha sido mi maestro, una persona a la que yo admiro profundamente, a quien yo también considero que es absolutamente coherente, es decir, que todavía está pensando y luchando porque la organización sindical se convierta en lo que debería ser, esa organización de docentes que tenga la perspectiva de plantearle propuestas al país, más allá de las reivindicaciones docentes. Agradecerle a mi compañera Joana Silva, del Grupo de Pensamiento Crítico Colombiano, su, digamos, su vinculación con nosotros en este momento, en esta charla, acompañarnos para poder conversar un poco acerca de las cosas que venimos trabajando, a Sofía, mi hija, que ella siempre me acompaña, que está ahí como en todos estos ejercicios que realizamos en los distintos lugares ya de América Latina, que ha sido un lugar y un ejercicio, digamos, de aprendizaje conjunto en familia, que ha sido una cosa importante. Bueno, y a todos ustedes por haber venido a este lugar. Bueno, yo quería comenzar con unas palabras del maestro Simón Rodríguez. El título de maestro no debe darse sino al que sabe enseñar, esto es, al que enseña a aprender, no al que manda a aprender o indica lo que se ha de aprender, ni al que aconseja que se aprenda. El maestro que sabe dar las primeras instrucciones sigue enseñando virtualmente todo lo que se aprende después, porque enseñó a aprender. Y quería comenzar además con el título de esta charla, porque cuando lo pensamos, intentamos colocarla como de manera muy sucinta, pero en realidad esas dos frases, digamos, separadas por los dos puntos, sugieren unas reflexiones que yo he venido adelantando de manera separada, pero también de manera vinculante. Es decir, la idea de las pedagogías latinoamericanas, la preocupación por el estudio de las pedagogías latinoamericanas, ha sido más en la perspectiva de reconocer y recuperar cuáles son esas pedagogías de nuestra América que hacen aportes en la perspectiva de la emancipación de nuestros pueblos. Entonces, más que pedagogía latinoamericana, nosotros desde el grupo de investigación, como decía el profesor Tamayo, desde el grupo de investigación del Centro Cultural de la Cooperación, hemos venido trabajando desde hace cuatro años en el estudio y la recuperación de la pedagogía de los pedagogos emancipadores de nuestra América. Así los hemos denominado, también haciendo alusión a esta perspectiva martiana de nuestra América, para distinguir nuestra América de esa otra América que no nos pertenece, pero que sí nos domina. Entonces, en ese sentido, no voy a hablar de todas las pedagogías latinoamericanas, porque también la producción es enorme, podríamos dedicarle mucho tiempo también y trabajo a las pedagogías latinoamericanas en general, pero a lo que voy a hacer alusión particularmente es a las pedagogías que nosotros hemos venido denominando emancipadoras de nuestra América. Y por otro lado, desde el grupo de pensamiento crítico colombiano que tenemos adscrito al Instituto para el Estudio de América Latina y el Caribe, el IALC de la UBA, esta idea de por qué desde la pedagogía emancipadora nuestra americana habría que pensar en Colombia. Y nuestro grupo se llama así, Pensando en Colombia. Entonces, voy a intentar hacer hoy una cosa que no había hecho antes, que es fusionar dos investigaciones que estoy haciendo con dos grupos de investigación en paralelo, pero que se fusionan en una preocupación que sí es, digamos, que atraviesa el interés propio, digamos, personal, pero también de una gran cantidad de colombianos que estamos fuera del país. Y es qué le proponemos al país. ¿Qué le vamos a proponer al país en relación con las cosas que estamos produciendo y estamos trabajando? Bien. Y entonces, para poder hablar de pedagogías emancipadoras, lo primero que hacemos es intentar definir qué de emancipador habría en pedagogías, en las pedagogías latinoamericanas. Es decir, cómo hacemos esta clasificación, si se quiere, un poco abrupta, o cómo reconocemos y recuperamos el ejercicio emancipador en estas pedagogías. Y voy a nombrar algunas cosas, digamos, como rasgos generales de lo que consideramos debería pensarse en relación con una pedagogía emancipadora para luego indicar cómo cuáles son esos pedagogos que hemos venido trabajando. En el ejercicio de la emancipación, nosotros la consideramos como liberación colectiva. Es decir, la emancipación no es liberación del individuo para el desarrollo de la individualidad, como se ha entendido desde la perspectiva liberal clásica. Para nombrar un autor europeo, digamos que daría el sustento a esta concepción liberal, estaría el principio kantiano, ¿cierto? Incluso el derecho, tal y como lo concibe hoy a la emancipación a la mayoría de edad, está ligado directamente con esta idea del individuo, ¿no? Y de la liberación del individuo en tanto sujeto, separado, digamos, del resto de la comunidad. Para nosotros, lo emancipatorio tiene que ver directamente con la liberación colectiva, en la medida en que la liberación colectiva de los sujetos permite la liberación individual también. Entonces, entendemos la emancipación como liberación colectiva. Que la emancipación propone una formación para la construcción de naciones independientes. Es decir, en la perspectiva de la emancipación hay una idea de independencia, de pensar con cabeza propia, dirían, ¿no? De ser originales, diría Rodríguez, ¿no? De no imitar o de no reproducir o copiar cosas que vienen de afuera. Y en ese sentido, entonces, la formación de las naciones y el republicano en algunos momentos o del ciudadano o del sujeto político estaría ligado a esta idea de emancipación, ¿no? La idea de emancipación está ligada también justamente por esa concepción republicana o de, digamos, de autonomía de las naciones, que hayan unos ciudadanos que logren identificarse con esa perspectiva, ¿no? Que puedan reconocer en lo propio un valor fundamental. La emancipación prioriza el trabajo colectivo sobre el trabajo individual. Porque en el trabajo colectivo hay producción de conocimiento. En el trabajo individual lo que se da es una labor, ¿no? Bueno, y habría allí una distinción entre trabajo y labor. Pero digamos que el trabajo como esa perspectiva también que impulsa y dinamiza procesos emancipadores. El trabajo colectivo en esa perspectiva del hacer como saber y del saber como hacer. Esa es otra de las características de este rasgo emancipatorio. Que defiende la educación pública y estatal. O sea, la emancipación o los rasgos de una pedagogía emancipadora estaría ligada a una concepción de educación emancipadora que estaría ligada directamente a que el Estado garantice la educación para todos y todas en esta perspectiva de la construcción de la ciudadanía. Pero además del rescate y la defensa de los derechos de los ciudadanos. La emancipación reconoce los contextos, la diversidad cultural y las posibilidades de creación de la identidad propia. Promueve y defiende la igualdad como principio fundamental. No como resultado del ejercicio emancipatorio, sino como un elemento que subyace al ejercicio emancipatorio. Es decir, la igualdad estaría como un principio básico, no como el resultado de una independencia. Sería casi que axiomático. Es decir, todos somos iguales. Y en ese, digamos, como para nombrar algunos de los que habíamos identificado como rasgos emancipadores, estaba esta preocupación de los pedagogos o de los movimientos pedagógicos o del ejercicio de reflexión y propuesta pedagógica, esta idea de trascender una sociedad de dominación, ¿cierto?, o de hegemonía de elementos foráneos a los movimientos, a las comunidades, a los pueblos. Esos serían como elementos que nosotros empezamos a identificar. Entonces, a partir de ahí dijimos, bueno, pedagogos emancipadores de nuestra América, con estos rasgos particulares, estarían como el primero y más importante, el maestro Simón Rodríguez, ¿no?, denominado el maestro de América. Todo el mundo lo conoce, sobre todo porque es el maestro de Simón Bolívar, ¿cierto? Pero muy poco se estudia el pensamiento y la propuesta pedagógica de Simón Rodríguez. Casi que es nulo. Incluso en las cátedras de pedagogía y didáctica o en Historia de la Pedagogía, tenemos con mucha frecuencia a estudiar a los pedagogos europeos, no menos importantes, por supuesto, pero solamente los pedagogos europeos. Entonces, estudia a Comenio, a Pestalozzi, a Vygotsky, que me gusta tanto, pero hay otros que no se estudian. Por ejemplo, los nuestro americanos y los emancipadores. Y esto no es ni culpa ni, digamos, no se trata de encontrar un culpable, no es culpa de los docentes que han estudiado las pedagogías, sino porque ha sido sistemática el ocultamiento de las propuestas pedagógicas nuestras y sobre todo las que tienen que ver con los elementos transgresores o emancipadores. Entonces, a Simón Rodríguez poco se le estudia, incluso hay muy pocas publicaciones actualmente de los libros de Rodríguez, que son pocos porque gran parte de su obra se le quemó el traslado de un lugar a otro. Pero se podrían leer fácilmente y se podrían estudiar porque no son grandes volúmenes, no son el Banco Central, creo que es el Banco Central de Venezuela, hizo una publicación en el Banco de la República de Venezuela, se hizo una publicación de todas las obras de Simón Rodríguez y son dos tomos. y se podrían estudiar, pero no se estudian porque no se reconocen como importantes o como, digamos, que darían algún aporte. Sí, nosotros hicimos un estudio del pensamiento pedagógico de Simón Rodríguez en el grupo, estuvimos leyéndolo durante dos años, conversando, reflexionando, y de eso salió una publicación que es esta que menciona el profeta Mayo, que es Simón Rodríguez y las pedagogías emancipadoras de nuestra América. Es más, una lectura nuestra desde esta perspectiva con rasgos emancipadores. Bueno, y como para poner un ejemplo y darles algunos elementos de Rodríguez, siempre me gusta traerlo a colación porque poco se lee, ¿no? Él dice, enseñen a los niños a hacer preguntones, para que pidiendo el porqué de lo que se les mande hacer, se acostumbren a obedecer a la razón, no a la autoridad como los limitados, no a la costumbre como los estúpidos. Está también José Martí, que si uno lo mira rápidamente no lo identificaría como un pedagogo, ¿cierto? Casi todo el mundo conoce a José Martí porque como poeta, algunos como políticos, ¿cierto? Como uno de los precursores de la independencia de Cuba, pero poco se ha estudiado también esta idea de la educación y la pedagogía, aunque en Cuba ha sido bastante estudiado Martí desde distintas perspectivas. Y se han acogido también propuestas que él ha hecho, por ejemplo, una de las propuestas características de José Martí es esta idea del maestro ambulante, que a nosotros nos gusta mucho, porque él dice, el maestro tiene que ir a donde el estudiante está, no es al revés, no es al contrario. Entonces, los maestros tienen que ser itinerantes, tienen que ir a donde están sus estudiantes. Y mucho de la propuesta cubana, de la alfabetización y de la propuesta educativa en Cuba, tiene que ver con esa concepción. Hay que ir a donde está el estudiante, ¿no? Él dice, el maestro tiene que ir a aquellos que no pueden ir al maestro. Pero, además, Martí está ligado a una propuesta pedagógica que lo antecede, que es el electivismo cubano, que ese sí que menos se estudia. Ahí está Félix Varela, por ejemplo, que también se reconoce como un independentista, pero no como un educador y un pedagogo. Está, digamos que hay como una comunidad de tres o cuatro pedagogos allí cubanos que postulan esta idea del electivismo, es decir, que habría que estar en una reflexión propia, ¿cierto?, desligada de la escolástica. Ellos hacen un trabajo muy interesante sobre cómo superar la escolástica en las escuelas religiosas, porque en la época habían colegios religiosos y ellos eran religiosos. Entonces, ¿cómo lograr introducir la ciencia moderna, esa que nosotros hoy llamamos positivismo y que no queremos y odiamos, esa había que incluirla en la escuela para superar la escolástica, porque la ciencia permitía la experimentación. Y al permitir la experimentación, había una posibilidad de preguntarse, de explorar nuevas cosas y no de estar repitiendo y reproduciendo, ¿no? A propósito del electivismo cubano, dice Varela, por ejemplo, un maestro debe hablar muy poco, pero muy bien, sin la vanidad de ostentar elocuencia y sin el descuido que sacrifica la precisión. Este es indispensable para que el discípulo pueda observarlo todo y no sea un mero elogiador de los brillantes discursos de su maestro, sin dar razón de ello. La gloria de un maestro es hablar por la boca de sus discípulos. Y Martí dice, y como la técnica es pesada y poco gustosa, no se debe ser ni en el campo ni en la ciudad, ni en la escuela fija ni en la escuela caballo, maestro de técnica, sino de práctica. Hay que crear, sí, escuelas normales, pero no escuelas normales de pedantes, de retóricos, de nominalistas, sino de maestros vivos y útiles que puedan enseñar la composición, riquezas y funciones de la tierra, las maneras de hacerla producir y de vivir dignamente sobre ella, y las noblezas pasadas y presentes que mantienen a los pueblos, preservando en el alma la capacidad y el apetito de lo heroico. Martí hace propuestas muy interesantes en relación con cómo debería ser la escuela y cuál sería la función del maestro, pero tal vez el ejercicio práctico de maestro más directo que él hace es con María Mantilla, que es una niña con la que él empieza a tener una serie de comunicaciones a través de cartas cuando él está en Estados Unidos, porque él tuvo que salir de Cuba y estuvo como exiliado en Estados Unidos y aunque estaría ahí en medio de esa época cuestionando la colonización de Cuba y en pro de la independencia, en Estados Unidos se le abrieron las puertas a muchos intelectuales que en ese momento eran perseguidos, por ejemplo, José María Vargas Vila, quien fue amigo personal de José Martí y quien también había sido perseguido aquí por sus ideas. Y entonces Martí, haciendo la propuesta política para Cuba, también hace una propuesta educativa y pedagógica y atiende también como a las propuestas que en los Estados Unidos se habían dado sobre las escuelas técnicas. Hay una influencia muy fuerte, digamos, en este ejercicio de la escuela técnica como una escuela del trabajo, no tanto para el trabajo, sino en el trabajo mismo, un poco también relacionándolo con Vygotsky en esta idea de que la escuela debe generar procesos de producción, hay que usar las manos. Rodríguez también lo dice, una escuela donde todo el mundo está quieto y nadie hace y no se mueve, no hay producción de conocimiento, o sea, hay que mover las manos, hay que hacer cosas, hay que implementar el taller, el taller de oficios. Lo dice Rodríguez, pero también lo dice Martí y lo van a repetir otros y lo van a hacer, digamos, dentro de la escuela. O sea, la escuela tiene que convertirse en un taller donde el trabajo sea la posibilidad de construcción de conocimiento. Y, bueno, Martí va a hacer una serie de propuestas también en relación con los maestros, como les dije. Hay una compilación de algunos de los artículos de Martí. Estudiar a Martí nos costó más desde esta perspectiva de la pedagogía, porque Martí no tiene libros completos, él tiene una serie de artículos, ¿cierto?, y de ensayos que se publicaron en distintos lugares y en distintos momentos. Entonces, la lectura, si se quiere, porque cuando uno lee un autor puede leerlo también cronológicamente o lo puede leer a través de categorías, en Martí nos fue bastante difícil, por eso duramos mucho más tiempo que con Rodríguez haciendo esa lectura. Pero logramos encontrar estos elementos, digamos, que hacen que reconozcamos a Martí como un pedagogo. Luego vienen otros que tenemos en nuestra lista que estamos estudiando y que estamos revisando también en medio de la práctica de la formación de maestros. Está José Carlos Mariategui que para las universidades sería muy importante y muy interesante estudiarlo, ¿cierto? Él hace unas propuestas en relación con la reforma universitaria. Gabriela Mistral, de Chile, que todo el mundo también la conoce como una poeta, pero tiene propuestas pedagógicas, es muy difícil también conseguir sus elaboraciones en relación con ese tema, pero es una pedagoga que habría que rescatar como pedagoga emancipadora de nuestra América. Jesualdo Sosa, el maestro Jesualdo de Uruguay, que tampoco se conoce y que además de ser un maestro rural que hace una propuesta de proyecto de aula y de escuela con sus estudiantes en Colonia, que es una ciudad pequeña que bordea el Río de la Plata, que es fronteriza con el Río de la Plata. Ahí él tuvo una... su experiencia como maestro rural la tuvo allí en esa escuela y con niños muy, muy pobres, con los que, por ejemplo, él hizo una colecta, hicieron un trabajo de recolección de dinero para comprar una vaca. Se compraron una vaca y a partir de la vaca hizo todo el proyecto de la escuela. entonces estudiaban biología, matemáticas, literatura, a partir del proyecto de cuidar la vaca y sacar la leche. Y tenían un proyecto que se llama La Copa de Leche, que era, bueno, todos los días los niños podían ir, ordeñar la vaca y tomar leche. Entonces, había una posibilidad de resolver en la inmediatez una situación de desnutrición, de falta de alimento a partir de la vaca. Ese proyecto luego se convierte en un proyecto de ley, el de La Copa de Leche y está instalado tanto en Uruguay como en Argentina. En Argentina tienen también un proyecto en las escuelas, en los jardines de infantes, el proyecto de La Copa de Leche. Pero además, Jesualdo, además de ser maestro de escuela, siendo miembro del Partido Comunista, cuando se da la revolución cubana, él dirige el proceso de alfabetización que hacen en Cuba y tiene unos documentos sobre ese proceso de alfabetización que son muy importantes. Hace unas disertaciones muy interesantes a propósito de la lectura y la escritura. Está el maestro Luis Iglesias de Argentina, que es un maestro rural que tenía a su cargo una escuela unitaria, es decir, una escuela donde están todos los niños. Aquí también ha habido ese proceso de integración. O sea, un maestro para todos los grados de primaria, que él, frente a la dificultad de esa diversidad de grados, lo que hace es dividir, su escuela era un aula como esta, dividirla en espacios para los niños y en cada lugar, en cada espacio físico tenía un proyecto. Y entonces los niños iban rotando por el salón haciendo proyectos. parte de propuestas que luego se han implementado en otras escuelas y han sido parte también de proyectos de política pública en distintos lugares, han retomado las propuestas de Luis Iglesias, como el rincón de la lectura o los círculos de interés, por ejemplo. Tenía un trabajo muy... Hay un libro, una compilación que él hace de los guiones, él preparaba su clase con guiones y entonces él muestra cómo hacía la clase, ¿no? Que es muy interesante. Las hermanas Cosettini que son también contemporáneas, o sea, el maestro Gesualdo Luis Iglesias y las hermanas Cosettini son contemporáneas. Las hermanas Cosettini son argentinas también, tenían una escuela que se llama la Escuela La Serena y allí empiezan a trabajar proyectos, o sea, el trabajo por proyectos lo hacen ellas allí en esa escuela. Hay una cosa que es transversal a los tres pero que las hermanas Cosettini particularmente hacen es mostrar el interés por que los niños, digamos, que el centro de la acción pedagógica sea el niño, los intereses de los niños, el desarrollo de los niños. Eso para nosotros hoy no puede ser ninguna novedad, ¿no? Pero en el caso de la escuela pública argentina en los años 30 era muy importante y no se hacía. Ellas tienen unas publicaciones que se hicieron también sobre el trabajo por proyectos. Está, por supuesto, Pablo Freire que es el que más referenciamos, digo poco estudiamos, yo creo que muy pocos de nosotros hemos leído juiciosamente a Pablo Freire y poco se utiliza el proceso de alfabetización freiriano que debería ser también como una práctica interesante. hay un instituto que es el Instituto Pablo Freire en Sao Pablo dirigido por el maestro Moacir Gadotti que viene haciendo un trabajo desde hace muchísimo tiempo en relación con esta implementación de la propuesta pedagógica de Freire. Ellos, por ejemplo, han hecho una cosa que se intentó hacer aquí en Colombia que yo no sé si todavía lo intentan hacer que es lo de los presupuestos participativos. Freire había hecho esa propuesta y eso se logró hacer en la ciudad de Sao Pablo. Hicieron una propuesta digamos participativa de cómo debería manejarse el presupuesto de la ciudad visto desde los niños y eso lo manejó el Instituto Pablo Freire. Pero además Pablo Freire es digamos el inspirador y el fundador de la educación popular pero además es el que propicia y promueve la pedagogía crítica esa que hoy se trabaja y se estudia en las universidades eso es gracias a que Pablo Freire va a Estados Unidos y trabaja con McLaren y lo conoce Giro y empiezan a desarrollar la pedagogía crítica pero empieza con Freire o sea la propuesta de pedagogía crítica es de origen latinoamericano y de ahí para abajo uno dice bueno y después de Freire las escuelas la escuela rural mexicana de los años 30 que esa tampoco se estudia mucho la escuela boliviana la escuela gurisata y los movimientos pedagógicos porque nosotros decíamos bueno estamos viendo solo sujetos o sea estamos diciendo que las pedagogías emancipadoras de nuestra América son colectivas cierto o sea producen en la perspectiva de lo colectivo pero cuando uno va a nombrar teoría pedagógica solo nombra personas pero resulta que esas personas hacen parte de movimientos pedagógicos de digamos que han sido inspirados por otros por otras propuestas o sea no es gratuito no viene de la nada seguimos pensando mucho en el héroe el mártir cierto la fecha el dato y no el proceso entonces dijimos bueno ahí hay que vincular todos esos procesos que se generan y desde donde surgen estos estos pedagogos y estas propuestas pedagógicas y en relación con la pedagogía contemporánea lo que hemos decidido desde el grupo de pedagogías emancipadoras de nuestra América es empezar a estudiar cuáles son los aportes a la pedagogía del comandante Hugo Chávez Frías hay una gran cantidad de cosas que Hugo Chávez propuso desde la educación y se han venido desarrollando en Venezuela y tienen además un carácter y una inspiración desde una concepción pedagógica que desarrolla Hugo Chávez incluso desde la manera como él expone y presenta los alopresidente que duraban entre 3 y 7 horas muy al estilo Lofidel eran un ejercicio pedagógico que él realizaba con el pueblo venezolano entonces nosotros nos hemos puesto a la tarea de indagar cuáles serían esos elementos pedagógicos que hay en el pensamiento de Hugo Chávez y cuáles serían esos rasgos emancipadores de su propuesta pedagógica en eso estamos ahora aunque nos ha sido bastante difícil porque los volúmenes él no escribió cosas digamos escribió un libro solamente pero de las cosas que él dijo hay volúmenes de textos entonces lo primero que hicimos fue recortar en el tiempo nos tocó recortar desde 1999 hasta 2005 ese es el estudio que estamos haciendo actualmente nos quedaría como el segundo Chávez es decir del 2005 hasta su muerte bien eso es lo que tiene que ver digamos con las pedagogías emancipadoras de nuestra América ahora y Colombia ¿sí? porque estudiando con los argentinos dije y entonces me dijeron y en Colombia ¿qué pedagogos hay? y entonces uno dice y bueno ya está el más osado alcanza a decir dos nombres pero y después eso entonces uno dice Stanislao Zuleta y que divinamente nadie lo conoce ajá no como no conocen a Stanislao Zuleta es el único que uno o Falsborda que para mí es un pedagogo colombiano y entonces para de contar y uno dice bueno y entonces voy a buscar entre mis colegas que han escrito cosas sobre pedagogía a ver qué encuentro de cuáles son esos pedagogos colombianos y ahí es donde se juntan mis intereses es decir el grupo de pensamiento crítico colombiano en el que estamos intentando recuperar y rescatar el pensamiento crítico de Colombia desde la preindependencia hasta nuestros días porque hemos decidido hacer un estudio de larga duración sobre cuáles son esos pensadores críticos yo dije bueno tenemos que abrir una línea para empezar a indagar cuáles son esos pedagogos que serían estos pedagogos emancipadores de Colombia y ahí uno se encuentra con cosas muy interesantes Fernando González ¿no? que es además el maestro de Estanilado Zuleta o sea uno por Estanilado Zuleta puede llegar a Fernando González dice Fernando González Bolívar era libertad ascenso afirmación de sí ejemplo del egoente suramericano por esto el día en que seamos naturalmente desvergonzados tendremos originalidad es volver al desnudarse de la autoexpresión inocente y original se trata de que no aspiremos a ser otros seamos lo que somos enérgicamente somos tan importantes como cualquiera en la armonía del universo el camino para formar el hombre nuevo el egoente pletórico de sinergia es la educación de desvergonzados latinoamericanos orgullosos de sí la pedagogía consiste en la práctica de los modos para ayudar a otros a encontrarse el pedagogo es partero no lo es el que enseña función vulgar sino el que conduce a los otros por sus respectivos caminos hacia sus originales fuentes nadie puede enseñar el hombre llega a la sabiduría por el sendero de su propio dolor o sea consumiéndose y está hasta en el lado Zuleta para poder ser maestro es necesario amar algo para poder introducir algo es necesario amarlo la educación no puede eludir esta exigencia sin la cual la ineficacia es máxima el amor hacia aquello que se está tratando de enseñar además ese amor no lo puede dar sino quien lo tiene y en últimas eso es lo que se transmite nadie puede enseñar lo que no ama aunque se sepa todos los manuales del mundo porque lo que comunica a los estudiantes no es tanto lo que dicen los manuales como el aburrimiento que a él mismo le causan está el maestro Orlando Falsborda que para nosotros es un pedagogo pero en este salón hoy y ahora tenemos unos pedagogos increíbles está el profesor Alfonso Torres que es un referente de la educación popular en Colombia aquí el saludo que no lo había saludado antes que leemos y se lee en Venezuela en México en Argentina ustedes no saben pero el profesor Alfonso Torres es muy reconocido en Latinoamérica está la profesora María del Pilar Hunda que es una referente de la expedición pedagógica nacional y de la pedagogía en Colombia pero al lado de María del Pilar Hunda está Marco Raúl Mejía Joana te presento a Marco Raúl Mejía a él lo hemos leído creo que Marco Raúl lo han leído conmigo por lo menos unos dos mil docentes en Argentina está la profesora Pia Ortega y está el profesor Alfonso Tamayo que es una institución o sea que en este lugar tenemos hoy unos pedagogos de lujo ¿sí? y no vamos a esperar a que ellos ya no estén para decir cómo eran de importantes hay que leerlos porque eso es lo que ha venido pasando con Orlando Falsborda entonces ahora todo el mundo si quiere estudiar y leer a Orlando Falsborda pero resulta que aquí entre nosotros tenemos unos pedagogos muy importantes que nosotros no reconocemos hasta que no estamos fuera era un poco lo que decía el profesor Tamayo me siento como en una sustentación de tesis porque con todas estas maravillas de personajes aquí yo hablando de esto no me van a dar Arturo en todo caso y bueno entonces a partir de esa pregunta bueno ¿y qué serían las pedagogías emancipadoras colombianas? ¿cuáles serían esos pedagogos emancipadores colombianos que le aportan a la pedagogía emancipadora de nuestra América? diríamos ¿de qué manera podemos reconocer y empezar a reconocer esas pedagogías nuestras? ¿cuáles son esas pedagogías propias que hemos construido? y ya el profesor Tamayo lo decía desde el movimiento pedagógico colombiano que es un referente para América Latina desde los grupos de investigación en educación y pedagogía todos yo creo que en esta universidad el que no haya leído a los profesores de la Universidad de Antioquia ¿cierto? Olga Lucía ¿restre pues? Zuluaga Olga Lucía Zuluaga quien no conoce el grupo historia de las prácticas pedagógicas el profesor Alejandro Álvarez ¿cierto? digamos hay un gran acumulado en esta producción que nosotros tenemos que empezar a poner en valor lo que pasa es que cuando nosotros estamos aquí también hay cosas que nos impiden por prejuicio leer y comprender que hay unos aportes muy grandes nosotros a veces nos dejamos ideologizar mucho y entonces decimos ah no es que como ese era de no sé qué combo en no sé qué época hizo tal cosa y como ahora se volvió rosadito entonces ya no lo leemos y me parece que ahí estamos despreciando un acumulado y una riqueza que es muy importante para pensar en un país en donde estamos intentando de alguna y de muchas y de todas las formas hacer la paz entonces tenemos que empezar a recuperar eso pero para recuperarlo hay que perder el prejuicio primero ¿cierto? hay que empezar a leerlo de otra manera la educación popular en Colombia la profesora Lola Sendales es una institución en todo lado ella ayudó en el proceso nicaragüense de alfabetización la conocen es una institución en la educación de adultos de América Latina y la tenemos aquí y a veces nos la echan de la universidad por los títulos porque como no tengo el título esas cosas tenemos que empezar a revisarlas la expedición pedagógica miren el otro día le decía yo a la profesora Piedad Ortega necesito los libros de la expedición pedagógica la profesora Piedad se fue por allá a buscarlos a la librería de la UPN y los desempolvaron por allá estaban llenos de polvo cuando yo los llevo a Argentina y se los muestro a mi amigo Pablo que es el cómplice con el que yo vengo trabajando de esto me dice publiquémoslos de nuevo en conjunto porque es que esto esto es un aporte para lo que hemos venido haciendo para los que en el auditorio no saben desde el año 1998 si no estoy mal que fue cuando se propuso la expedición pedagógica nacional en Colombia empezaron a ver recorridos por las experiencias de las escuelas y de las aulas de América Latina que no ha parado se empezó en Colombia y luego se hizo en México y luego se hizo en Venezuela y luego se hizo en Argentina y luego se hizo en Perú y estamos buscando cómo hacerla en Bolivia cómo volver a Colombia para mirar cuáles son esas experiencias que le pueden aportar a una construcción de una Colombia en paz entonces ahí hay un montón de elementos yo no sé si los conocen pero la expedición pedagógica nacional produjo volúmenes de documentos de reflexión muy importante hay una cosa en la que estamos trabajando ahora y es el tema en la definición de la concepción de geopedagogía aquí se hizo un atlas pedagógico no lo hemos encontrado nos hemos puesto a buscar en todo lado y no lo encontramos alguien dice que lo tiene pero no sabemos dónde se suponía que incluso el Ministerio de Educación lo habían sacado y estaba en una página del Ministerio de Educación y no lo encontramos pero esas cosas fíjense son elementos que hacen parte de la pedagogía colombiana que son una apuesta y una propuesta para América Latina la revista Educación y Cultura las múltiples revistas que saca la Universidad Pedagógica Nacional en los talleres que yo hago con los docentes en Argentina leemos las experiencias que se publican en las revistas que produce FECODE que produce Magisterio y que produce la Universidad Pedagógica bueno y entonces con todo ese legado ¿cómo es que no hemos hecho o cómo es que no hemos pensado entre todos hacerle una propuesta educativa y pedagógica al país? estamos me parece a mí que todos nosotros estamos en deuda con eso pero nunca es tarde es decir tenemos que empezar a pensar cuál sería esa propuesta Simón Rodríguez dice ¿dónde iremos a buscar modelos? la América Española es original original originales han de ser sus instituciones o su gobierno y originales los medios de fundar uno y otro o inventamos o erramos y para terminar yo quería dejarles algunas de las cosas que hemos venido también como recogiendo de esta reflexión sobre los distintos pedagogos y sobre las distintas concepciones pedagógicas desde esta perspectiva emancipadora para pensar y construir una educación emancipadora porque uno siempre llega como al lugar hace el diagnóstico llega como al lugar de la pregunta y después no hace la propuesta entonces nosotros tenemos que arriesgarnos también a hacer propuestas desde lo que estamos haciendo para pensar y construir una educación emancipadora en relación con el Estado y la sociedad una educación emancipadora supone o presupone un compromiso hacia un proceso de liberación colectiva es decir el trabajo del docente no puede seguir siendo un trabajo aislado individual o individualista tenemos que seguir promoviendo el trabajo colectivo la reflexión colectiva la producción de conocimiento colectivo fundamentada en principios de transformación social para la consolidación de una sociedad distinta y ahí volvemos con palabras que pueden ser ya muy trilladas pero que hay que volver a mencionar igualdad justicia equidad y donde el Estado en virtud de la abolición de sus estructuras colonizadoras contribuya de manera protagónica en ese ejercicio de transformación tenemos que recuperar el Estado para eso de no existir impulso estatal la responsabilidad de construir una praxis educativa emancipadora tiene que ser asumida por distintos actores sociales los movimientos los sindicatos las cooperativas y organizaciones de diversa índole con el arduo desafío de aunar criterios frente a los ejes estructuradores de un proyecto educativo nacional y regional en función de los contextos regionales específicos es decir no es lo mismo plantear una educación emancipadora para Latinoamérica difícilmente incluso dentro de Latinoamérica una única concepción de emancipación sino tantas como proyectos transformadores haya y ya nos han dado muestra de eso algunos de nuestros países Venezuela hace un intento enorme muy fuerte de manera muy difícil de construir una propuesta de educación distinta Ecuador también Bolivia tiene muchas cosas que proponerle a América Latina nosotros deberíamos leer las propuestas que han hecho de transformación de la educación en Bolivia porque son muy interesantes las propuestas que hace Argentina y los esfuerzos que hacen de lucha y de defensa de la educación pública los chilenos los mexicanos hay una gran cantidad de cosas que podríamos recuperar para pensar una propuesta propia el contexto pensar la educación emancipadora en el contexto latinoamericano implica necesariamente discutir los supuestos de una educación estandarizada la emancipación sostiene el ideal de independencia de ruptura con lo establecido y de ninguna manera es posible la emancipación educativa en un contexto de dependencia cultural o económica la cooperación debe ser entendida entre iguales no entre débiles y fuertes su relación con lo económico una educación emancipadora no puede depender económicamente de factores externos al proyecto la discusión sobre el financiamiento de cualquier proyecto emancipador debería estar saldada desde el comienzo o por lo menos tener una proyección autónoma hay que seguir exigiendo ese presupuesto para la educación pública un proyecto educativo emancipador debería tener una orientación anticapitalista siendo el capitalismo el modo de producción que genera una relación social de dominación y explotación del hombre por el hombre una aberración dice Freire una educación emancipadora debería tener un fuerte componente ético basado en relaciones participativas con toda la comunidad educativa los sujetos de la educación y la pedagogía somos todos la educación emancipadora debería promover una formación en y para el trabajo liberador y rechazar toda educación subordinada a los grupos de intereses empresariales cuyo fin principal es la ganancia o la dominación de los sujetos que intervienen en el proceso educativo la emancipación no puede seguir siendo asumida desde la perspectiva kantiana del desarrollo autónomo del individuo el cual es capaz de condicionarse a sí mismo cuando el estado se lo exige es decir un ser emancipado desde la normatividad consideramos que debemos reconocer el carácter colectivo de la emancipación dicho de otro modo puede ser libre de manera individual puedo hacerlo pero no puedo ser emancipado sino de forma colectiva y digamos estos como rasgos de la educación emancipadora ahora hacia una pedagogía emancipadora si estas condiciones señaladas anteriormente no están dentro de los cambios en la formación difícilmente podamos hablar de una pedagogía emancipadora consideramos que la emancipación conlleva la transformación de las condiciones reales de opresión y los momentos anteriormente descritos constituyen un camino en esa dirección una pedagogía emancipadora se nutre y se legitima en procesos educativos formales o no formales en simultáneo con proyectos de transformación de la realidad concreta que no es otra cosa que la transformación de las condiciones de dominación de la educación colonial creo que lo hemos dicho muchas veces la escuela no es un ente aislado está inmerso dentro de una comunidad dentro de una sociedad y allí por allí pasan y se tramitan un montón de cosas que suceden en la sociedad y si bien los docentes siempre nos quejamos porque todas las cosas difíciles y complejas suceden en la escuela y tenemos que asumirlas con una responsabilidad enorme también tenemos que ser los protagonistas de que esa transformación social se dé desde la escuela y a partir digamos de la sociedad misma es esa simbiosis la que nos va a permitir esa transformación no es suficiente con cambiar las prácticas nos parece que allí habría que pensar bueno eso es otra cosa que he venido reflexionando a partir del ejercicio de formación docente que hago en Argentina que más que prácticas son experiencias las que hay que recuperar porque la experiencia es el acontecimiento es única pero también es es rica es significativa la experiencia la práctica tiende a ser este ejercicio mecánico eso no se vuelve cuando uno adquiere una práctica se supone que lo que tiene que eliminar es esa necesidad de estar pensando qué hacer lo hace de manera automática nosotros no queremos digamos reproducir las prácticas sino más bien recuperar las experiencias pedagógicas y es necesario generar otro tipo de procesos que intervengan y transformen esas condiciones de opresión es por esto que la pedagogía emancipadora solo puede ser concebida como una pedagogía ético-política no hay neutralidad valorativa no existe esa asepsia de la pedagogía ni de la teoría ni de la ni de la acción no existe todos tenemos una posición y entramos con un posicionamiento hacer lo que hagamos desde la formación desde la práctica desde ejercicio docente pero también en toda nuestra vida cotidiana se puede comenzar en esta práctica por donde se quiera desde el interés del niño desde la formación docente desde la transformación de la escuela pero lo seguro es que si este proceso no transforma la realidad de los sujetos que intervienen superando en algo en esos condicionamientos entonces no estaremos en condiciones de hablar de emancipación tenemos la posibilidad histórica de transformar y revalorizar nuestros saberes y prácticas este esfuerzo bien vale la pena seguir a nuestro horizonte una concepción de educación pedagogía y trabajo emancipador que propenda la consideración del desarrollo integral de las personas para la vida con miras al fortalecimiento de los lazos cooperativos en el marco del proceso de consolidación de nuestra América y cierro con esta frase también del maestro Rodríguez la América no debe imitar servilmente sino ser original enseñen y tendrán quien sepa eduquen y tendrán quien haga la guerra de la independencia no ha tocado a su fin muchas gracias aplausos